Bienvenidos a este su segundo programa de Crónicas de lo Cotidiano. Hoy les presentaremos el tema, las fuentes públicas en Aguascalientes, aquellos espacios donde los pobladores se abastecían del vital líquido para las labores del lugar y que eran aprovechados para comentar las noticias del día. Que lo disfruten. Durante varios siglos, la población se auxilió con el agua que brotaba de los manantiales del Ojo Caliente, que además dieron origen a la ciudad con sus antiguos baños termales de propiedades curativas también llamados baños grandes, construidos a principios del siglo XIX, ubicados aquí en el oriente de la ciudad, de donde antiguamente corrían acueductos subterráneos hacia las fuentes públicas y acequias a cielo abierto para riego de huertas y jardines en diferentes puntos de la ciudad. En el oriente de los manantiales de Ojo Caliente salía la acequia de Texas. Esta sequía iba por el lado norte de lo que hoy es la Alameda, hace poco también ya la cubrieron, pero surtía de agua unos baños públicos que había al entrar a la Alameda, uno de mujeres, otro de hombres. Y entonces de allí seguía la sequía de Texas para llenar el estanque de la Cruz, primoroso estanque en que nuestras gentes andaban los domingos y días de fiestas en lanchas, ahí ellos remando y muy bonito. Y ese estanque de la Cruz, que es donde hoy está la colonia Primavera, resulta que servía para distribuir las aguas en todos los rumbos de la ciudad. De allí salía una sequía que iba a dar hasta el jardín de San Marcos y a las huertas de allá de San Marcos para recibir el agua. Yo me acuerdo de chamaco, que en plan de broma les digo, no hace tanto tiempo, bueno, resulta la cosa de que tenía un tío yo mucho muy querido que vivía en la calle del Águila, que era mi tío Juan, el profesor Juan Humberto Ramírez Martín del Campo, hermano de mi madre, y también hermano del doctor Salvador Ramírez Martín del Campo, que dejó su vida en el hospital de ferrocarriles. Pues bien, ahí junto a la casa de mi tío Juan, afloraba una de aquellas acequias que llevaban agua a las huertas del barrio de Triana. Y fíjense ustedes en esta cosa, que en las mañanas llegaba el agua y se veía que vaporizaba el agua, que salía caliente el agua de esta acequia. Y así en varios lugares de la ciudad afloraban las acequias y se veía el agua que venía desde Ojo Caliente. Se preocuparon mucho por hacer acueductos que llevaron el agua a todos lados. Y hay muchos acueductos aquí en la ciudad que tristemente están cegados. Son acueductos que con el crecimiento propio los fueron tapando, pero realmente toda la ciudad estaba enervada de aquellos acueductos subterráneos para llevar el agua. Música Música Por este mismo rumbo de la Alameda, se encontraban los baños o placeres de los arquitos, con su alberca puga, tinas individuales, lavaderos públicos, huerta y el Hotel San Carlos, sitio favorito de la población para su obligado baño sabatino, el agua, venía de los manantiales del Ojo Caliente por un acueducto subterráneo. Nuestro Aguascalientes, nuestro querido Aguascalientes, pues también fue fundado en un lugar extraordinario en el cual había distintas corrientes de agua. Miren, el manantial de Ojo Caliente, ese manantial proporcionaba infinidad de agua y luego venía el río San Pedro, de norte a sur por todo el estado y se juntaba el río que formaba el desfogue del manantial de Ojo Caliente, que iba por donde hoy es la avenida López Mateos, hasta juntarse con el río de San Pedro. Aguascalientes es hijo de las huertas, y para que existan huertas bonitas, pues se necesita agua. Y entonces empezaron a ver la cosa de acueductos y buscar la forma de regar las huertas. Y tuvimos un señor alcalde mayor en 1730, de la Mota y Padilla, que con correccionales y con gente de buena voluntad, ellos hicieron un acueducto desde donde hoy está el Sedazo, que había agua sarca, mucho, muy bonita, y ese acueducto fue subterráneo. Entonces, a partir de donde está el caracol, el edificio del caracol, allí se canalizaba el agua hacia nuestra ciudad. Túneles y acueductos como los del Ojo Caliente y el Sedazo, que en otros tiempos conducían el agua potable a las fuentes públicas, ubicadas en plazas, jardines, calles y fábricas, donde los pobladores tomaban el líquido que necesitaban. Estas fuentes servían para varias cosas. En primer lugar, los jardines y las plazas públicas eran sitios de convivencia y además esas pilas servían para que la gente fuera a tomar agua. Antes no existían las tomas de agua domiciliarias, entonces la gente, el pueblo sobre todo, acudía a estas fuentes a llenar sus jarras y sus cubetas para llevarlas a sus hogares para las funciones, para el aseo y para bañarse. Una de estas fuentes fue colocada en 1842 en pleno centro de la ciudad, en la base de la columna de la Plaza de Armas, que la población aprovechaba como sitio de esparcimiento y de juegos infantiles. Había cuatro garzas que por la boca expedían agua y iban a dar a unos jarrones. Vemos que por ahí en la época de gobernadores de don Francisco Gómez Ornedo y de don Rafael Arellano Martínez, hicieron una fuente muy bonita. En la base de la columna tenían cuatro cisnes y los cisnes por sus picos aventaban el agua a unos tazones que estaban distribuidos. Esa fuente fue del siglo XIX y fue demolida para ser una plaza supuestamente más moderna en esos tiempos, en el año de 1899, por Rafael Arellano. En nuestra ciudad existieron una cantidad muy importante de fuentes públicas, cada una con sus características muy especiales, que además de suministrar el tan necesario líquido para las labores del hogar, eran punto de reunión y esparcimiento entre los vecinos, que aprovechaban para comentar las noticias del momento, con lo que le daban a nuestra ciudad ese sabor tan especial a la provincia. Esta fuente de la plaza, que fue retirada en 1895, se abastecía con las aguas de El Sedazo, para lo cual hubo necesidad de construir un acueducto, que más tarde sería aprovechado por otras fuentes que se irían construyendo a su paso, como la del encino y la del obrador. Una de las fuentes más recordadas, sin duda, sobre todo debido a una serie de viejas postales que circulan por nuestra ciudad, es la que se conocía popularmente como La Pila del Obrador, cuyo proyecto inició en julio de 1860, cuando el gobierno del estado anunciaba la pronta construcción de una fuente en la calle del obrador, con la mejor agua potable de la ciudad. Otra de las fuentes que también tenemos noticia de ese mismo siglo fue la fuente de La Reforma, que estaba en el cruce de las avenidas de la calle Rayón con José María Chávez, pero era popularmente conocida como La Pila del Obrador. La llamada fuente de La Reforma en un principio les pareció un tanto deforme por sus dimensiones para estar en el centro de una calle, pero no dejaban de reconocer su inmensa utilidad para esa zona de la ciudad. Aunque al poco tiempo ya había quejas debido a lo mal planeado en la construcción de las fuentes de Triana y de la de Reforma, ya que la tubería estaba sufriendo fracturas por la presión con que corría el agua. Esta fuente, La de Reforma, estaba construida en cantera, de forma redonda, con un diámetro aproximado de 10 metros y un metro de altura, y fue conocida popularmente como La Pila del Obrador, por estar en la calle de este nombre, y se encontraba en el cruce de las calles de San Juan Epomuceno, actualmente de Ornedo, y La del Obrador, hoy de José María Chávez. De este rumbo de la ciudad, los pobladores se abastecían de agua en esta pila, lo que dejó una gran cantidad de marcas en sus bordes de cantera, debido a los botes y cántaros que utilizaba. En noviembre de ese mismo año, de 1860, comenzó a salir el agua, según se decía, de una vistosa y sencilla fuente, que fue construida a expensas de don Agustín Gómez, cura párroco del señor del encino. Aquí donde estamos, en esta fuente maravillosa, aquí era también otro de los lugares en que en ese acueducto salía el agua, y en nuestro barrio de Triana, de aquí se proveían las señoras de agua, para sus usos domésticos. Esta fuente la reconstruyó un tío bisabuelo mío, que fue el señor cura, don Justo Rufino Ramírez Pérez. Y está la fecha aquí, en esta fuente, es de 1882, me parece ser, ¿verdad? Era en mayo de 1882, reconstruyó la fuente esta, y como una cosa curiosa, la parte esta del centro todavía es de la fuente original, no así el árbol central y donde yo estoy sentado ahorita, porque esto ya fue una reconstrucción que se hizo de la fuente. Y en la parte antigua podemos ver que hubo rastros de donde apoyaban las señoras aquellas sus cántaros de agua para llenarlos de agua, y entonces iban poco a poco moliendo la cantera, y ahora está reconstruido y se ve tapado donde ponían sus cántaros de agua. Aquí en la plaza principal existían cuatro fuentes que mandó a hacer el gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza, que no hay que confundirlo con su hijo Rafael Arellano del Valle. Estas fuentes, pues, fueron en su tiempo un signo de modernidad, como lo consignan a uno de los versos que le hizo un agente del pueblo, don Severiano Pérez. Con el mayor entusiasmo lo recuerdo en esta vez. Viva Rafael Arellano, que no lo hemos olvidado. Viva don Carlos Agredo, gobernador del Estado, porque nos han colocado en la plaza principal céntrica de Aguascalientes, lucidas y hermosas fuentes con molduras de metal. Esto es bonito y formal, esto sí que es progresar. Todas ellas hay que ver cómo brillan con el sol, como son dos muchachitos. Uno quiere un caracol, el otro lo sube para arriba y más brilla con el sol. Otra de ellas está adornada, de conchas con grande facha. En medio está una muchacha con una jarra en el hombro, suspensa y llena de asombro. En otra están dos delfinos, nadando sobre las olas, están trabados por las colas, y en medio de ellos, betún, betún por Neptuno. Por los versos de don Severiano Pérez sabemos que en una de estas fuentes se encontraban, él decía que eran dos delfinos en vez de un delfines, y en medio de ellos se encontraba, él decía que betún, por decir Neptuno. Bueno, en fin, pues eran versos muy graciosos que también las fuentes inspiraron, no nada más a poetas del pueblo, o poetas serios, ¿verdad?, sino también a pintores, también a fotógrafos, porque hay también fotografías muy hermosas de las fuentes públicas. Las otras fuentes pequeñas que había también ahí en la plaza, ahí gozaba mucho, en aquellas generaciones, de las serenatas, de los actos cívicos, de los conciertos de la banda sinfónica, que era director don Ricardo García Mendoza, y muy bonita la fuente aquella. Luego otras fuentes que hubo aquí, por ejemplo, notables, la fuente del jardín del estudiante, que era de ahí, de nuestra casa propiamente, y la veíamos con cariño también, ya desapareció. Fuentes con historia y con anécdotas. Como aquella que cuenta que se castigó a periodistas con un baño, como le sucedió a don Agustín E. Re González y a Epigmenio Parga. Lo mismo que para zambullirse para escapar de la policía, como hizo Enrique Rangel. Reconocidos personajes todos de nuestra ciudad de fines del siglo XIX. Esta fuente tiene una anécdota de carácter familiar. Un hermano del señor cura, que se llamó José María Ramírez Pérez, él, pues era más flamenco que nadie, muy gitanazo, y entonces él, resulta que una madrugada pasa por aquí y ve la fuente primorosa con el agua, el surtidor del agua que está cayendo, y ni tardo ni perezoso se despojó de la ropa y entonces estuvo nadando aquí en esta fuente y llegaban las personas y veían aquel amigo desnudo ahí y gritaban, se asustaban y decían que era el chan del agua, el dios del agua que había surgido, pues no era más que José María que andaba por ahí haciendo travesuras. Hay una anécdota muy curiosa en uno de nuestros actos de cabildo que tenemos en el Archivo General Municipal, en donde se está discutiendo de que a lo que era la calzada arellano se le quitara ese nombre y que mejor se le pusiera la de Ignacio N. Marín. Uno de los regidores decía que Ignacio Marín había sido un prócer de la educación aquí en Aguascalientes y otro de los regidores, Zacarías Topete, el doctor Zacarías Topete, decía que también tenía mucho mérito la labor que había hecho Rafael Arellano, Ruiz Esparza, en el embellecimiento de la ciudad al hacerle sus plazas y las fuentes y el otro regidor decía que qué se podía comparar lo de la educación con lo de las plazas públicas y las fuentes públicas, que nada dejaban a las ciudades, que al contrario, eran un sitio en donde se iban a tener malos pensamientos. En el Jardín de San Marcos fue inaugurada su fuente central en el año de 1876. Posteriormente, en abril de 1891, se le instaló un bonito juego de agua en la fuente que ya estaba bajo el kiosco, inaugurado ese mismo año. Finalmente, se instaló una fuente de azulejos que se conoció como la Fuente de Herrán, dedicada al pintor de esta tierra, Saturnino Herrán, bajo el proyecto del señor Fernández Ledesma y con azulejos fabricados en el taller de alfarería de Loza Blanca, que el señor Ruperto Silva tenía en la calle de la Ría Tegui número 85. Pero una de las fuentes que Aguascalientes de las generaciones mías recuerda con mucho agrado es la Fuente Saturnino Herrán. Estaba en el Jardín de San Marcos, en la esquina sureste del jardín. Ahí estaba la fuente aquella. Para nosotros, preparatorianos, tenía un significado la Fuente de Saturnino Herrán muy bonito, relativamente. Fíjense que cuando eran las novatadas, era el desfile de chamacos que entraban a primer año semidesnudos y pintados con anilina, transcurriendo por todas las principales calles de Aguascalientes y terminaban allá en Jardín de San Marcos. Y como si ya fuera el último acto de la novatada, se formaba una valla de estudiantes que estaban de segundo año a quinto y pasaban los chamacos que iban a ingresar corriendo en medio de la valla aquella, les daban pamba y acababan en la pila Saturnino Herrán y Purrún te las unclavado a empaparse el chamaco aquel en el agua de la pila Saturnino Herrán que estaba forrada de mosaicos muy bonitos y como con jarrones de agua y cosas estaba bonita la fuente aquella y luego que salía el chamaco empapado pues hombre que creen una cosa media cruel los sentaban en una silla metálica a la que amarraban cables de aparatitos eléctricos les daban sus dos tres jalones ese pobre muchacho soltado para todos lados y ahora sí ya te puedes ir a tu casa y mañana es un hermano más de nosotros en la preparatoria otra de las fuentes recordadas es la que se encontraba por la avenida Madero a fines del año de 1926 la compañía El Buen Tono anunciaba el obsequio a la ciudad de una fuente que en un principio se pensaba instalar en el jardín de San Marcos el 22 de enero de 1927 el señor Francisco Guzmán propietario de la negociación abarrotera El Valle de México y representante de la compañía El Buen Tono anunciaba a las autoridades que la fuente ya estaba debidamente instalada en el sitio elegido por el ayuntamiento en la calle de Madero casi esquina con Morelos Esta fuente sería conocida popularmente como la pila de las ranas debido a que tenía unas vistosas ranitas en cada punto cardinal que arrojaban agua por la boca para caer en el centro de la fuente Hubo otra fuente aquí en la avenida Madero en el cruce con la calle de Morelos que se le llamó la fuente de las ranitas ¿Por qué? Pues porque tenía alrededor de la fuente unas ranitas Sin embargo poco duró el gusto por las ranitas ya que en la noche del 16 y las primeras horas del 17 de septiembre de aquel año de 1927 desaparecieron y el presidente municipal ordenaba al inspector general de policía se sirviera a librar las órdenes correspondientes a fin de que las comisiones de seguridad procedieran desde luego a investigar el paradero de las mismas Estas órdenes aunque en forma lenta dieron resultado ya que para agosto de 1928 el presidente municipal remitía al director de obras públicas el juego de ranas con la recomendación de que fueran debidamente colocadas procurando asegurarlas convenientemente para evitar que volviera a repetirse el caso de ser tomadas por manos criminales sin embargo después las ranitas fueron devueltas esa fuente más o menos data de 1927 todas las fuentes recordadas desaparecieron algunas porque estorbaban al tráfico de los vehículos porque se quitaron esos adornos que teníamos en nuestras calles pues tal vez porque estorbaban al tráfico pero bueno 1927 o treinta y tantos no creo que haya habido un tráfico tan intenso más recientemente fueron construidas una serie de fuentes en las glorietas ubicadas en los principales puntos de salida de la ciudad y en algunas otras zonas que también fueron desapareciendo es así como hemos llegado al final de este capítulo de crónicas de lo cotidiano para la siguiente semana les hemos preparado el tema túneles y acueductos aquellos misteriosos conductos que sirvían para llevar el agua hacia los parques y jardines soy José Ciro Báez vuelvo de lejanas tierras y conmigo traigo mi cariño grande mis canciones nuevas la ternura toda de mi corazón lejos de la tierra mía ni los cielos lucen ni es sabrosa y buena de beber el agua ni la fruta sabe ni caliente el sol siento renacer en mi alma muertos entusiasmos y antiguos esta fue una producción de Aguascalientes TV en noviembre de ese mismo año de 1860 comenzó a salir el agua según se decía de una vistosa y sencilla fuente que fue construida a expensas de don Agustín Gómez cura párroco del señor del encino aquí donde estamos en esta fuente maravillosa aquí era también otro de los lugares en que en este acueducto salía el agua y en nuestro barrio de Triana de aquí se proveían las señoras de agua para sus usos domésticos esta fuente la reconstruyó un tío bisabuelo mío que fue el señor cura don justo Rufino Ramírez Pérez y está la fecha aquí en esta fuente es de 1882 me parece ser verdad mayo de 1882 reconstruyó la fuente esta y como una cosa curiosa la parte esta del centro todavía es de la fuente original no así el árbol central y donde yo estoy sentado ahorita porque esto ya fue una reconstrucción que se hizo de la fuente y en la parte antigua podemos ver que hubo rastros de donde apoyaban las señoras aquellas sus cántaros de agua para llenarlos de agua y entonces este iban poco a poco moliendo la cantera y ahora está reconstruido y se ve tapado donde ponían sus cántaros de agua aquí en la plaza principal existían cuatro fuentes que mandó a hacer el gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza que no hay que confundirlo con su hijo Rafael Arellano del Valle estas fuentes pues fueron en su tiempo un signo de modernidad como lo consignan a uno de los versos que le hizo un agente del pueblo don Severiano Pérez con el mayor entusiasmo lo recuerdo en esta vez viva Rafael Arellano que no lo hemos olvidado viva don Carlos Agredo gobernador del estado porque nos han colocado en la plaza principal céntrica de Aguascalientes lucidas y hermosas fuentes con molduras de metal esto es bonito y formal esto sí que es progresar todas ellas hay que ver cómo brillan con el sol como son dos muchachitos uno quiere un caracol el otro lo sube para arriba y más brilla con el sol otra de ellas está adornada de conchas con grande facha en medio está una muchacha con una jarra en el hombro suspensa y llena de asombro en otra están dos delfinos nadando sobre las olas están trabados por las colas y en medio de ellos betún betún por neptuno en fin pues eran dos delfinos en vez de un delfines y en medio de ellos se encontraba él decía que betún por decir neptuno en fin pues eran versos muy graciosos que también las fuentes inspiraron no nada más a poetas del pueblo o poetas serios verdad sino también a pintores también a fotógrafos porque hay también fotografías muy hermosas de las fuentes públicas las otras fuentes pequeñas que había también ahí en la plaza y gozábamos mucho en aquellas generaciones de las serenatas de los actos cívicos de los conciertos de la banda sinfónica que era director don Ricardo García Mendoza y muy bonita la fuente aquella luego otras fuentes que hubo aquí por ejemplo notables la fuente del jardín del estudiante que era de ahí de nuestra casa propiamente y la veíamos con cariño también ya desapareció fuentes fuentes con historia y con anécdotas como aquella que cuenta que se castigó a periodistas con un baño como le sucedió a don Agustín Erre González y a Epigmenio Parga lo mismo que para zambullirse para escapar de la policía como hizo Enrique Rangel reconocidos personajes todos de nuestra ciudad de fines del siglo XIX esta fuente tiene una anécdota de carácter familiar un hermano del señor cura que se llamó José María Ramírez Pérez él pues era más flamenco que nadie muy gitanazo y entonces él resulta que una madrugada pasa por aquí y ve la fuente primorosa con el agua el surtidor del agua que está cayendo y este otro y ni tardo ni perezoso se despojó de la ropa y entonces estuvo nadando aquí en esta fuente y llegaban las personas y veían aquel amigo desnudo y gritaban se asustaban y decían que era el chan del agua el dios del agua que había surgido pues no era más que José María que andaba por ahí haciendo travesuras hay una anécdota muy curiosa en uno de nuestros actos de cabildo que tenemos en el archivo general municipal en donde se está discutiendo de que a lo que era la calzada arellano se le quitara ese nombre y que mejor se le pusiera la de Ignacio N. Marín uno de los regidores decía que pues Ignacio Marín había sido un prócer de la educación aquí en Aguascalientes y otro de los regidores Zacarías Topete el doctor Zacarías Topete decía que pues también tenía mucho mérito la labor que había hecho Rafael Arellano Ruiz Esparza en el embellecimiento de la ciudad al hacerle sus plazas y las fuentes y el otro regidor decía que que se podía comparar lo de la educación con lo de las plazas públicas y las fuentes públicas que nada dejaban a las ciudades que al contrario eran un sitio en donde se iban a tener malos pensamientos en el jardín de San Marcos fue inaugurada su fuente central en el año de 1876 posteriormente en abril de 1891 se le instaló un bonito juego de agua en la fuente que ya estaba bajo el kiosco inaugurado ese mismo año finalmente se instaló una fuente de azulejos que se conoció como la fuente de Herrán dedicada al pintor de esta tierra Saturnino Herrán bajo el proyecto del señor Fernández Ledesma y con azulejos fabricados en el taller de alfarería de Loza Blanca que el señor Ruperto Silva tenía en la calle de la Riategui número 85 pero una de las fuentes que Aguascalientes de las generaciones mías recuerda con mucho agrado es la fuente Saturnino Herrán estaba en el jardín de San Marcos en la esquina sureste del jardín ahí estaba la fuente que ella para nosotros preparatorianos tenía un significado la fuente Saturnino Herrán muy bonito relativamente fíjense que cuando eran las novatadas era el desfile de chamacos que entraban a primer año semidesnudos y pintados con anilina transcurriendo por todas las principales calles de Aguascalientes y terminaban allá en el jardín de San Marcos y como si ya fuera el último acto de la novatada se formaba una valla de estudiantes que estaban de segundo año a quinto y pasaban los chamacos que iban a ingresar corriendo en medio de la valla aquella les daban pamba y acababan en la pila Saturnino Herrán y Purrún te las han clavado a empaparse el chamaco aquel en el agua de la pila Saturnino Herrán que estaba forrada de mosaicos muy bonitos y como con jarrones de agua y cosas estaba bonita la fuente aquella y luego que salía el chamaco empapado pues hombre que creen una cosa media cruel los sentaban en una silla metálica a la que amarraban cables de aparatitos eléctricos les daban sus dos tres jalones este pobre muchacho soltaba para todos lados y ahora si ya te puedes ir a tu casa y mañana es un hermano más de nosotros en la preparatoria otra de las fuentes recordadas es la que se encontraba por la avenida Madero a fines del año de 1926 la compañía El Buen Tono anunciaba el obsequio a la ciudad de una fuente que en un principio se pensaba instalar en el jardín de San Marcos el 22 de enero de 1927 el señor Francisco Guzmán propietario de la negociación abarrotera El Valle de México y representante de la compañía El Buen Tono anunciaba a las autoridades que la fuente ya estaba debidamente instalada en el sitio elegido por el ayuntamiento en la calle de Madero casi esquina con Morelos esta fuente sería conocida popularmente como la pila de las ranas debido a que tenía unas vistosas ranitas en cada punto cardinal que arrojaban agua por la boca para caer en el centro de la fuente Hubo otra fuente aquí en la avenida Madero en el cruce con la calle de Morelos que se le llamó la fuente de las ranitas ¿por qué? pues porque tenía alrededor de la fuente unas ranitas sin embargo poco duró el gusto por las ranitas ya que en la noche del 16 y las primeras horas del 17 de septiembre de aquel año de 1927 desaparecieron y el presidente municipal ordenaba al inspector general de policía se sirviera a librar las órdenes correspondientes a fin de que las comisiones de seguridad procedieran desde luego a investigar el paradero de las mismas estas órdenes aunque en forma lenta dieron resultado ya que para agosto de 1928 el presidente municipal remitía al director de obras públicas el juego de ranas con la recomendación de que fueran debidamente colocadas procurando asegurarlas convenientemente para evitar que volviera a repetirse el caso de ser tomadas por manos criminales sin embargo después las ranitas fueron devueltas esa fuente más o menos data de 1927 todas las fuentes recordadas desaparecieron algunas porque estorbaban al tráfico de los vehículos ¿por qué se quitaron esos adornos que teníamos en nuestras calles? pues tal vez porque estorbaban al tráfico pero bueno 1927 o treinta y tantos no creo que haya habido un tráfico tan intenso más recientemente fueron construidas una serie de fuentes en las glorietas ubicadas en los principales puntos de salida de la ciudad y en algunas otras zonas que también fueron desapareciendo es así como hemos llegado al final de este capítulo de crónicas de lo cotidiano para la siguiente semana les hemos preparado el tema túneles y acueductos aquellos misteriosos conductos que sirvían para llevar el agua hacia los parques y jardines soy José Ciro Baez vuelvo de lejanas tierras y conmigo traigo mi cariño grande mis canciones nuevas la ternura toda de mi corazón lejos de la tierra mía ni los cielos lucen ni es sabrosa y buena de beber el agua ni la fruta sabe ni caliente el sol siento renacer en mi alma muertos entusiasmos esta fue una producción de Aguascalientes TV